Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo al templo de las cajas ¿Cómo os gustan estos vídeos, hijos de puta? ¿De qué nos gustan? Tengo 80 pavos Porque no tenía pensado grabar hoy, esto era para un sorteo Entonces vamos a hacer una cosa Mientras voy depositando, voy a hacer un olín muy rápido Si sale bien, tengo más cosas para el sorteo Y si no sale, pues no sale Es que para que no lo sepas, siempre que hago directo Hago un sorteo de 80 pavis Bueno, hago 4 sorteos de 20 pavos Entonces claro, yo como que voy guardando 80 pavis De batalla gratis, tal, toda la vaina Eh, buen comienzo, eh, Bumblebee 56 Lo habíamos palmado muy bien, eh Vamos a hacer esta batalla rápido y me pongo a depositar Eh, básicamente os pongo en contexto, chicos He tomado una decisión Y es que el día 31 del calendario de adviento Porque me caliento, que como veis Brilla a lo que da la máquina Ha habido un cambio de planes Va a ser el único sorteo en el que yo voy a decidir la entrada Tarifa, eso no era así, ya lo sé A cambio, el sorteo va a valer 3 veces más Va a valer 3 veces lo que valía antes Ya, pero es que si decides tú el precio Me suda la polla Voy a decidir yo precio y a cambio vale 3 veces más Si entráis bien, si no, no entráis Y va a ser un precio muy ridículo De hecho, no creo que se complete en 2 meses Pero me suda la polla Me hace ilusión hacerlo así Cambio de planes Calendario de adviento porque me caliento Eh, yo lo estoy viendo así Porque estoy grabando esto un día antes Pero vosotros veis ya el día 13 Y si estáis viendo este vídeo según se ha subido Pues tenéis el día 14 recién abierto 2 días para el primer sorteo pepino Esto Es que es una mala idea Pero de verdad Quiero que este calendario sea top O sea, quiero que el año que viene Toda la puta peña se acuerde de este calendario Y eso no se consigue haciendo todos los sorteos así Ya puse 3 sorteos top Pero quiero que el día 31 cuando veáis el sorteo Se os caiga el pene al suelo Va a ser caro Aviso, va a ser muy caro No va a entrar mucha gente El sorteo más caro que ha habido hasta el momento ha sido este La entrada eran 500 Ya han entrado aún así 40, 80, 160, 200 300 personas con 500 pavos Puede que entre gente Pero ya os digo que no se va a llenar como se están llenando De hecho va a ser muy poquita la gente que entra aquí Pero lo que digo es que va a ser un sorteo Va a ser el más caro que haya hecho hasta la fecha Con eso digo todo Mientras tanto ya sabéis Cada día a las 9 un nuevo sorteo Mínimo vale 1.000 pavos el sorteo El mínimo es por poner Pero veis que no soy nada rata Aquí lo estáis viendo Todos los sorteos según llegan a 200 personas Duran un día y 16 horas Es decir según se llenen estas líneas de aquí Hasta este de aquí Empieza la cuenta atrás Y como veis en la cuenta atrás Pues le dio tiempo a entrar a esta gente Ya está, no pudo entrar más El precio está hecho completamente al azar O sea un día te puede pedir de entrada el sorteo Pues yo que sé como ayer 97 pavos depositados con mi código Los últimos 30 días Y otro día te pueden pedir 10, 20, 300, 400, 2.000 Vale Es un dinero que no me tenéis que dar Esto es vosotros vais a la página Mayores de 18 dinero que no necesitéis Metéis lo que os dé a la puta gana Si ponéis mi código Pues os cuenta aquí Y os resta pues del total Y el día que haya un sorteo de 800 pavos Pues a lo mejor pone que te faltan 20 euros por depositar Porque eso se va acumulando En los últimos 30 días El calendario la verdad es que estaba teniendo Un apoyo increíble Y yo estoy súper contento Y tío yo pensaba que ibais a querer más Sorteos baratos Pero lo que la gente quiere son sorteos caros Lo entiendo Porque cuando hago un sorteo barato Es una locura Dura horas Claro que a depósito a poco quiere que sea barato Pero también te digo Que a depósito a poco Es que se tiene que pegar contra 1.000 personas 2.200 pavos Tenemos 3.240 puntos del evento Creo que estos puntos los voy a gastar el día 16 ¿Qué quieres hacer Tarifo? Mira vamos a empezar haciendo una batallita de una caja Bastante guapa Solo quiero abrir la puta Bambi Es una locura Es una locura No sé que me ha pasado Me he hecho adicto a la Bambi Además lleva tanto ya Siendo un petardo gordo Wow 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 Joraja chaval A ver son 312 pavos de batalla Creo que he hecho una batalla muy gorda para empezar Me he columpiado un poco Si gano no me habré columpiado Si pierdo me he columpiado Vengo Es verdad que se me doy las manos 300 pavos ¡Oh! Un millón 146 Que grande botanón subnormal Bien ¡Oh! Fresco fresco Vaya basura Tío es que la puta Full inyecto De la caja de pokers Son 500 pavos Y me he llegado a creer Que aquí podían ser También 500 pavos Pero no Vamos muy bien Me está agradando esto Vale Llevamos más de la mitad de la batalla Y deberíamos estar en 150 O sea vamos bastante bien ¿Esto es basura? Esto es basura ¿no? Sí Que por cierto No sé como coño Voy a hacer el sorteo El día 31 Creo que voy a tener que hacer Un vídeo muy gordo Dentro de poco Y no me apetece Porque no creo que pumpeemos tanto ¿Cuánto vuelve? 500 pavos 500 pavos Voy a guardarlo Es un cuchillo bonito Voy a guardarlo Porque puede servir de sorteo Vamos a guardarlo Tío Hay un pana Que aquí Con la caja de la M4 Que es una caja barata El hijo de puta ¿Esta qué caja es? ¿Ha abierto cajas esta Si la ha caído? Lol Vamos a replicar La batalla que ha hecho el sultánico Mira que yo Underdog no quiero hacer la batalla Yo no sé qué tipo de problema Tiene en la cabeza el sultánico Que pone su caja la última Pero no molará más Poner las carras las últimas Para que se te parta la patata en dos Es que yo ahora Según acaben estas cajas Sé ya quién gana Bueno en este caso no Porque la Pokémon no ha pagado ¿Me dejáis? Va gracias chicos Gracias De verdad es que me Me Sí Estoy adicto a esta caja Abriéndola de Como habéis visto De puto 25 en 25 Es decir Vamos a abrir 1500 pavos de golpe Telefam ¿Crees que te has pedido columpiar? Me he columpiado 100% En la cuenta quedan ¡20 pavos! 20 pavos y el cuchillo de 500 Bueno Esquizofrénico Total vuestro pana Vale vamos con Sully Waffle Y Ciber Bodnino el enemigo en la última No me gustan las parejas estas eh No me gustan estas parejas Pero confiemos en que hoy pase alguna locurita No me transmiten que vayan a luchar por nosotros Vale aquí sacan 80 Aquí sacan 100 Son 550 cada uno O sea aquí tiene que poner 550 cada una Bien Tiene que poner 550 en cada una ¿Sabéis? 80 ahí Bien Cuanto más grande es la batalla Más cosas gordas caen tío O sea si haces esta batalla De 25 cajas En batallas de 5 No creo que caigan los petardos Que pueden caer en una batalla junto 250 de esta ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Fuys el pen! ¡Fuys el pen! ¡800! ¡Vamos! Primer petardo ¡Madre mía! Este va muy próximo Ahora que ganen pasta estos también Que ganen pasta estos son normales Bien Chavales Quedan 8 cajas eh ¿Aire? ¿Aire? Madre mía que miedo tengo Uy 350 y 350 Y vamos aquí Vale que consigan profit aquí Que estos bots consigan profit Pueden conseguirlo No vamos a perder Que estos consigan No pumpeos profit Aquí ¡Oh! ¡File Seppel en la primera! ¡Oh! ¡File Seppel en la primera! ¡Hostia putados File Seppel! Hostia Me cago en la persona Que dan 500 pavos No nos son 10 Menos mal Tres cajas Tres cajas ¿Vale 80 pavos para casa? 80 pavitos para casa Ganamos todas eh Sí 1000 1000 Y aquí llevamos 500 cada uno Tutu que ganamos todas Y hacemos un pleno eh Hacemos un pleno y me piro de esta caja Queda una caja más Queda una caja más Venga va a ver si solta un poquito de dinerito Hostia que top tú Hemos metido 1500 Ya han vuelto 1000 2000 2600 Bien 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 Tenemos 3000 pavos Eh Hacemos un saludo ¿Dónde? Tenemos 2000 pavos ¿Por qué? Porque he hecho cambios ¿Vale? Digamos que había un sorteo guay Pues he quitado una mierda Y he metido una mierda más guapa Y tengo 2000 pavos por eso Porque había un sorteo que he mejorado Quiero hacer batallas de 1000 pavos ¿Por qué? Porque quiero ganar algo de 2000 1000 pavos de batalla Chavales Dios bendiga a puta América No Lilo Bueno Lilo Eres mi compa tío Por favor Lilo No me la líes tío Esta caja ya sabéis que tiene 9% profit 10% profit Del cual un 9 es una mierda Como este Y hay un 1 de ese 10 Que es una locura Este entra en el 1 La verdad Lilo eres una No, no, no Te quiero Lo estás haciendo porque me Te voy a ganar ¿No? Vale Vamos a confiar en que ganamos a Lilo Es que si asco este No sé que pollas tiene Ah tiene de todo Lol Vamos realmente jodidos Menos mal que en estas cajas Va a ganar el que le toque Un petardísimo Pero vamos realmente jodidos O sea Mis cu Mis cu Va cabrón Grande mis cu Grande mis cu Grande mis cu Grande mis cu Joder Yo te quiero eh Tengo aquí tu camiseta No me voy a meter contigo No me voy a meter contigo Tengo aquí tu camiseta No me meto contigo eh No me jodas No me jodas eh Uh 200 Uh 146 Vamos ¿Te imaginas que cae el mariposa? Se me cae la polla Está bien Está bien Tiene que remar Tenemos que llegar todos a mil Está bien O sea piensa que este no lleva nada Es como si llevasen 250 ¿Te imaginas que lo palmo bro? Y me ha caído un bayoneta de 1100 pavos y lo palmo Me pondría muy triste Quiero ganar mucho tío Porque lo que salga quiero meterlo en un sorteo muy guapo O sea necesito Lo digo claro Una pieza De 2000 pavos bonita Para completar un sorteo Es el de 25 No os voy a meter Es el de 25 Me falta El último premio El último premio Que son 2000 pavos Falta lo gordo eh chicos Oh my god Podemos perder eh chicos Que miedo tengo chicos Tengo miedo eh Tío ¿Veis la batalla? Son 1000 pavos ¿Veis lo bien que vamos? Tengo miedo Creo que vamos Ay dios Me la estás liando Perdemos 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 Vamos Por favor dime que no lo pierdo Dilo no por favor Dilo no Que eran 1000 pavos de batalla 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 Ya está conseguido 1700 Este 1200 2700 nenox O sea no hubiese ni ganado yo En underdog Y yo 2000 Voy a intentar Perdón Lo voy a intentar Lo digo eh Voy a intentar Que el home Sea lo más barato El sorteo del día 31 Podéis hacer cálculos Es una pirada Yo lo sé Y sabéis que ¿Para qué habría que hacer ahora? Ahora lo más normal Es hacer esta batalla En underdog ¿A que sí? Pues la voy a hacer en clásico otra vez Y como nadie haría esta gilipollez A mí me gusta tomar los caminos Que nadie tiene ¡Me voy a estampar! Me suda toda la coña Ya sabéis chavales Si queréis participar en los sorteos Apoyar al canal A la hora de depositar Dinero que no necesitéis Ponéis el código tarifa Os dan un 10% extra de depósito Que vais a depositar Yo que sé Con dos tarjetas distintas Por lo que sea Actualiza la página Y mete el código de nuevo Porque cada vez que metes dinero Se quita el código ¿Vale? Lo digo porque yo he perdido mucho dinero De esa manera Pensé que yo Muchas veces deposito Con tarjetas de 500 pavos Yo meto dos tarjetas seguidas No me dan el 10% de la segunda Vamos ganando Pero vamos un poquito mal ¿Podemos hablar de que la caja tarifa Le ha dado una glock fade Al otro gilipollas antes? Eso ha sido loco A ver realmente Es que tenemos que llegar a 1000 pavos Es que la batalla tendría que haber sido así la anterior No sobrepasar todos los 1000 pavos Que es que hemos sobrepasado todos los 1000 pavos Lo que sí que tenía claro Es que después de una batalla que paga La siguiente no paga Eso lo sé yo Yo sabía que esta batalla no iba a pagar Uy dios Que miedo me das Hija de puta Perdón Te quiero muchísimo Caja tarifa Yo te he traído al mundo Jamás te insultaría Pues mira No era antes Pero no vamos a ganar nada 800 Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dios bendiga América Por favor Keydrop Déjame estar con vos Espero que os haya gustado el vídeo Pase lo que pase Aquí acaba Si gano Lo meto al sorteo Si pierdo Lo he perdido Ya sabéis Código tarifa Si queréis apoyar al canal Y si a la hora de depositar Queréis un 10% extra de depósito Os lo agradezco corazón Yo no gano de lo que vosotros metéis Pero dependiendo de la gente Que venga por mi código Pues Keydrop me tratará mejor o peor Cuanto mejor me trate Keydrop Pues más cosas voy a poder hacer No hay más Es de cajón ¿Te imaginas que me cae el Dragon Lore? Se me cae la polla ¿Te imaginas que me cae el Dragon Lore en la Bumblebee? Y perdemos porque luego la Catch Me Le cae al otro el Dragon Lore ¡Oh! Esto es dinero Tú no estoy entendiendo nada El día de hoy va muy loto Vale chavales Os lo digo claro Son 900 pavos estas cajas juntas Necesitamos 134 cada uno aquí Vamos profit ya Hostia que miedo bro Recuerdos de Vietnam ¡Oh no! Bod Nilo No lo había visto No lo había visto que estaba Bod Nilo ahí No lo había visto Bod Nilo Pero Esto es más ¡Oh! 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 ¡No! ¿Necesitamos? ¡No! Joder Era lo que necesitaba Tío 2000 pavos Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Yo me voy muy feliz Porque hemos dejado una haul Y he terminado un sorteito Me voy muy feliz Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos mañana Gastando todos los putos Puti... Bueno gastando todos los puntos del evento Básicamente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo chicos Cuídense Gracias por el apoyo No... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.